Amaneció nublado otra vez Seguro que hay sol mañana Dime cuánto apuestas que mañana Sale el sol Pensando en el sol Mañana Pasan las tristezas Si no tienes Mal humor Cada vez que me siento triste y sola La cabeza levanto y digo así Si Seguro que hay sol Mañana Vas a ver que pase lo que pase Sale el sol Mañana te espero Mañana te falta Un día para llegar